El mandatario de los santandereanos explicó las estrictas medidas de seguridad y protección que continúan en el departamento. Este fin de semana corresponde al riguroso toque de queda. También les informo que se mantendrá el toque de queda este fin de semana en todo nuestro departamento y es de estricto cumplimiento. A partir del primero de junio vendrán otras medidas más flexibles para que trabajemos conjuntamente en la reactivación, pensando en nuestros empresarios, pensando en nuestras familias que necesitan volver a generar ingresos y tener tranquilidad para todas y cada una de sus familias. A partir del primero de junio vendrán nuevas medidas un poco más flexibles para cada uno de los ciudadanos, empresarios y comerciantes.